Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Poppy Support, vamos a ver qué tal Estamos con Argollo aquí en bot Que va con Kindred Hola, estoy aquí como un flado Chupando un poco la pared Así que nada Vamos a ver qué tal chicos El que Poppy Support Siempre me gusta No se utiliza mucho, pero siempre me gusta Qué fia la cabrona, mira ¿Haciendo esto? Sí, mirale la cara Mal rollo, tío A ver lo que han hecho también Que es curioso Que la jungla ahora aparece En el 1.40 Entonces aparece 3 segundos después Y tienes que pulear menos al jungla Anda, coño Me he echado para atrás porque creí que me iba a tirar El stone lux Veo que no Ahí le di Joder, que hostia le he dado Coño Joder, ¿no? Dios mío, eh Hostia, le arrancáis un hombro Tengo una carga, eh Pero me la voy a guardar Ah bueno, te han quitado vida Pero me la guardo aún así Bueno, vamos a usarla Para subir antes Ahí está Ah bueno, ellos ya son Qué asco Te hacen jodas, tío No, no Ha gastado flash, eh Bien, bien, bien Worth Entonces ha sido worth ¿Tú lo has gastado? Yo no Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Se va a aprovechar ahora Vale, pero ha gastado Geal Vale, ha gastado Geal Ok Perfecto Hay que se entere Hay que se entere Que le faltan cositas Yo que tú me quedaba, eh Bueno, es una lux Es verdad Pero mira la vida que tengo Ya Pero hay un gordo Tengo la carga Pero sí, es que siendo lux No, sí Te tenías que abrir, ¿no? Pues sin, espérate Hombre, entonces Uy, coño Ten cuidado, eh Ten cuidado Estate muy atento Tengo dos cargas, ¿vale? Dejame este Mino Vente, vente Toma Y ahora Y el gordo Ahí está, perfecto Uh, hostias Vente Vente, vente No Es un muy falso Vago, no es Sí, la verdad Es que la La W de Jim Estaba aquí Y ha sido muy raro Porque ha salto Y te ha dado Aún así No sé, tío Sí, la verdad Es que sí Que ha parecido Muy falso Es que me ha dado Con la Q también Es que Soy un lucky Vago Yo tengo la maldición Venga, tú Qué falso, coño Fuck Hostias Tengo Hostias Vale Warwick está En top Mira, mira Me va a intentar matar Con W Que no llega Ahí está No ha llegado casi Pero no Vale, a ver Yo creo que se lo hace ¿No? Ahí Bueno Vamos a pillarnos Un poco de movilidad Así que coño Vale, bien Una kill Y venga, tío Ahí a ver Hostias Ahí a ver Cancelado el auto Basic, tío Es que Es que Zed ¿Qué hace? O sea No Ya No Es que no sé No he visto Nada Estaba en mi tienda Ahí Comprando mis vainas Déjame este minion Ahí está Ya que tenía Ya que tenía la carga Creí que te ibas A base Vamos a puxar Y me voy Va Te ayuda a puxar Pues Vete, vete Mira, tiene la carga Ahí en sus Bitxitas Vale, bueno Que está en mid Vuelvo a bot Que ya está Estoy Eh, mira Gragas Ven Tú, sí Tú, quédate ahí Te stuneo justo Vale, stuneado Pero sí ¿Por qué no has venido? Cabrón Dale, dale Toma Shit Eh, guay 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 Vamos a volver Ay, qué pena Vamos a puxar Nos puxamos Y nos vamos Me encanta A pop y support Tío, en serio Siempre me ha gustado Desde que le cambiaron Tío Nah, esto a minas Ni nos vamos Vete ya Vete ya Voy a pilar Pillar la piedra A los guard Ya sabéis, chicos Si veis support Aunque sea un support Un poquillo troll O lo que sea así Siempre la piedra A los guard Es importantísima Siempre Que hay veces Que no me la pillo Porque se me pila La pinza Cuando troleo De support Porque a ver Poppy support Tampoco es troll Se ve Pero vamos Cuando voy con algo Que no suele Con lo que no suele ir support Pues se me suele olvidar Comprar la piedra guard Pero hacedme caso Siempre que vaya Y support La piedra Que se yargo yo Si, si, si Eso te iba a decir Si, si, si Gracias, cabrón ¿Qué? Están aquí Haciéndose los looks Para quitarme Uy Ya Uy, qué pena Bien, bueno Al menos Doble marca aquí En un momento Ya ves Eso Eh, dale, dale Oye, ya nada Vamos a por este Chaja, pará Pero vamos Drake, chico Vamos Gragas Gragas Si no tienes ulti Si tuvieras ulti Sí, pero si no tienes ulti Déjalo Eh, si está en torre Olvídate Toma, tableta de chocolate Déjame tanquear a mí Vámonos Vámonos Que no se diga, loco Que no se diga The fucking place El pink ahí me encanta Vale, es bastante buen sitio Eh, vamos Me meto en torre Tengo ulti, eh Vale, espera, espera Voy por detrás Formeate eso Vamos Voy por detrás, eh A full, a full Ostuneada La tableta La tableta, coño Ahí está Vale, perfecto No me jodas ¿Qué? ¿En serio? Lol Oh, y Kata por ahí Buah, tío ¿Qué coño hace Kata ahí, tío? Ay, había que probar, tío No, no me esperaba Kata Sorry, loco No me la esperaba para nada Ahí Surprise, motherfucker Eso es del negro de Dexter De la serie esta de Dexter Surprise, motherfucker A ver A ver Que me pillo Vas a saltar ya Por la capa Que la capa Hace un daño Que flipas, tío Pam, 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 pam Paran, pam, pam A ver Chao Un daño Un daño A ver Un daño A ver eventu Yo He He ей Vale, tengo ulti, por fin. Ostias. No lo he visto, no lo he visto. Me pongo en medio. Ahí está, por la W, más que nada. Quedo cata. Poder cata. Ah, qué pena. No, 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 no. No veo al de mid, no veo al de mid. Ostias. Oh, qué buena. Ahí la han hecho win. Buenísima. Vale, no a medio. Resete haberte hecho gastar la ulti. Pero muy buena, eh, loco. Vamos a jugar defensivo. Pueden hacerlo, Mark. Sí, lo más seguro. Ostias, vámonos. Mira, está este. Me la ha hecho a mí. En serio, creí que te la habría hecho a ti, tío. Nooo. Coño, no quería quitar a ese. Quería quitar a Jhin. Failed. Uh. Se mató. Ups. No quería quitarme a Warwick. Ay, qué mal. Se me fue ahí el clip. Qué flipas, tío. Cago en la puta. Sorry, chicas. That failed. Surprise, a la faca. Vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que... Que... ¿Sabes lo que pasa? Que... Como se puede fallar la ulti de Warwick si te pones en mitad. No. Me la ha hecho a mí por eso. Sí, sí. Me la ha hecho a mí porque si no se la quitaba en cero coma. Es más, creí que te la había hecho a ti y yo le estaba dando a la A y digo, uy, ¿por qué no? Y es que me la había hecho a mí. Yo, coño, ¿verdad? Si no, se la habría quitado en cero coma. No. Porque ya sabéis que el nuevo Warwick, chicos, eh... Mientras él salta y está en el aire, no le puedes hacer nada. Pero cuando ya ha caído y te está haciendo lo de las garras, ahí ya sí. Ahí ya lo puedes quitar. Con la E de Poppy, la E de Threl, la U... Oh, y se quedó. Eh, eh, eh. Hazte la... Perfecto. Te ha hecho la del Sena ahí en buen momento. Dale, dale. Perfecto. Bien. Vale, cuidado en bot, eh. ¿Sabes también lo que pasa? Que es que utilicé... Coño. Utilicé la ulti para hacer daño. Porque ya sabes que la ulti hace daño. No mucho, pero... Y no, no, no sirve, no. ¡Ping! Vamos, porque quiere que sepa hacer daño, ¿no? Wow, o si hace daño. Sí, sí hace daño. No mucho, pero sí hace daño. ¡Ping! Vamos, porque quiere que sepa hacer daño, ¿no? No me acuerdo. Pues que macho, la maldita Lux es un... pokeo de la hostia. Tío, a ver si me pillo esa skin de Lux, tío. Uh, jejeje. Te pillo justo. Es que Lux está maximizando la Q. Mmm, amigo. Así que tampoco... Está un poco mal. Pensado. ¡Oh, hostia! Vale, que tienen un swing top, hostia. Pues me voy a pillar resistencia mágica full. Tienen tres APs. Así que... Quizá me pillen, ¿eh? Y Warwick, que la mayor... Warwick, todo su daño es AP. Sí, está justo. 100% del daño de Warwick, lo básico sigue la Q, es AP, así que... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T... Ten cuidado, ten cuidado. Ojo, lo que molaba a Kindred cuando estaba rotilla. Antes de que le hicieran el super mega nerfeo ese. Además, yo jugaba a Mazo con ella de C. Además, tengo un gameplay... ¿Pero le quitaban la curación? Sí, en la curación también, de tarot W, creo que era. Tenía un gameplay con Kindred de ADC, la S6, que me encantó. Ese gameplay recuerdo que me gustó bastante. Lo hice bastante bien. Juego los subs, además Lo hicimos en general bastante bien el equipo Déjame el gordo, ¿vale? Macho, qué pokeo, tío Ay, coño Doble ward Dígase Pingüino y dragoncito Joder, qué de pokeo Qué plaz estás, tío Bueno, ya tenemos lo del Warwick este Buah, mira a mí, tío ¡No! Amigo Cuidado que puede venir el Warwick, eh Ten cuidado, tío Al minion Hostias ¿Eh? A cualquier stamp top Ten cuidado, ten cuidado, eh Ya, pero ten cuidado Ha hecho Ha hecho un flasto Tú, tú, hostia Cata por aquí, eh Voy para allá, voy para allá Yo voy para allá Está cata por ahí Buena ulti Oh, qué pena, tío Fuck Qué pena, tío Pues te hizo flash Bueno, muy tarde Tenía que haber tirado la ulti Gragas antes Porque Al hacer la ulti Cata Le ha dado bastante Se ha puesto ahí Tú, 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 tú Y ya al rato Voy a pillar las botas Estas Y la capa de fuego Sí que me la voy a terminar Porque, quiero que no Es un daño Bastante Hace bastante daño En un support Y mola más Además, comés a melee esta, tío Y con la E La Q Te tiras pegado al otro Todo el rato Vale Le debería hacer un poquillo De counter A Cata En plan No sé Cambiar un ulti de Gragas Ah, qué miedo A ver, tengo cuatro cargas Voy a Sí, está bien Paser a E Vale Baja Warwick Lo más seguro Lo he visto por aquí Ten cuidado Vale, bien Ten cuidado Ten cuidado Coño, voy 3-0 Hostias Creí que iba peor Joder También voy Hostias, tú que no Creí que tuviera Uy Que no es un Warwick Sí, vámonos Vete, vete, vete Uy, he puesto 3 W Mira, baja las Gragas Uy, ten cuidado Te la quito Te la quito Ay, te lo he intentado quitar Al menos a Jhin Buena Estoy tanqueando yo No, y no muere No me lo Ah, vale No, no, no Uy, qué puta A tomar por culo Me encanta eso, tío Coño Me encanta Me encanta el Venga, hasta luego Vale, me quedo aquí Porque van a intentar meterse Y siendo Poppy Con suerte a más No tiene la última Warwick Atento Ya, ya No, 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 no No porque Jhin estaba esperando A que me metiera con la E Para meterle No, no, cuidado Buena Ah, qué pena, tío Ahí, te quita Warwick Por un momento Para que te metiera Coño Hostia Se me olvidó por un momento La W Dios Fuck Tú que como me maten a mí Que voy 3-0, tú Demazo de pasta Oh, Drake, tío Shit La verdad es que en la Season 7 El ADC está en la mierda Pero más profunda No hay partida En la que no haya El ADC Aunque la partida vaya bien Mal Da igual El ADC siempre 2-5 3-4 Cosas así No 5-0 6-0 Que si ahora vendrá el tipo Diciendo Pues yo siempre Quedo Vale, a lo mejor es el puto amo Pero es así Generalizando Tío Es acojonante El ADC está en la mierda Está muy mal el ADC Tienen que hacer algo, loco Está en la mierda, tío Es que no es divertido jugar el ADC Yo que se juega ADC El ADC, tío No es divertido, tío Es que te sientes súper guiundo Por muy bien que lo hagas Están en la mierda Oh, cuidado ahí, eh Tú No sé Por cierto No sé Hostias No, tío Por eso te he dicho Cuidado Porque estás ahí Haciendo de la jungla Y digo Agripeñan Ah, coño Mira, swing Ahí, el destampe Perfecto Por eso me Uh Hay que tener cuidado, chicos Que se cura Yo me voy Porque conmigo se cura más Y pasa Ahí está Hostias C, amigo mío Ah, vale, vale Ah, qué buena Maldita sombra OP Chuu Chuu Ay, coño Que ya puso un guardando Ahí a tome Ch, ch, ch Pues Es que Mira cómo está Bot Gau No Ahora que Vamos a bot Qué bueno Como a la flor Esta es como si la matases Coge Recoge la tableta de chocolate En un momento Ahí directamente Déjamelo gordo Tengo que tener cuidado, eh Todos en SS Ya, pero es que Le damos Coño Joder No es mal Desde luego No es nada Mal bot En Genilux Es un bot De la hostia Tienen muchísima Sinergia Tienen muchísima Sinergia Esos dos Tío Nada Me he pirado Así me he Coño No, Casper Me he comido Me voy a Por la que paso De fuego solar Uhhh Espérate Porque a lo mejor Me pillo brillo Nada Vamos a terminar Buah Así que brillo Si vamos a No, vamos a pillarnos esto Y luego así Y la armadura de tela Tenemos que ir más tanques Pero si ahora me pillo Brillo Me voy a pillar Guantelete de hielo Tío Vale ¿Qué hace? No lo sé Buah Espérate Que he ido a intentar parar al otro Espérate Te lo quito No, no se puede quitar A tomar por culo Bien Como me encanta No, es que en esa decena No hay más Es que está en la Es que está en la Mierda más profunda 8-1 8-1 Hostias Ah Bueno, al menos Qué mierda Me quedo yo la kill Tío Qué pena Tío Quería que se la quedase Gragas Va tío Olvídate No, Gragas Vete Vete Tío ¿Qué? ¿Dónde ha ido? No, no puede Llegar de la matcha Por favor Bueno, ese básico Oh, hay otra Oh, muy buena ulti Buena, loco Ojo, es que mete Es que Warwick, tío Es que va 8-1 Bueno, ahora ya 11-1 Va, chaval Te cagas, niño Te cagas Y yo pensando Pillarme resistencia mágica Mi cojón No, acá La gata también va bien Bueno, sí Me ha metido 700 Dios No jodas 700 en AP Y me he metido Te cagas, tío La lonesera Siempre hace lo mismo Rito Te joden Sin más Rito jode Argollo Muy mal ¿Crees un personaje Que puede saltar Yo qué sé Puede saltar Casi todo el mapa La base de eso El siguiente Coño Que está aquí Warwick Me da un miedito Voy contigo Win Ay, coño Hay que Viene Warwick Seguro Vete, vete, vete Vale, estoy ya aquí Si veo que eso Déjame un minion Vámonos 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 Mira, cata, cata No tengo ulti Yo tengo B Dime que no me jodas No A tomar por culo Tío, se jafaba Ahí no llegaba Creo, ¿no? No, qué bueno Necesito 3 minions Nada Vamos, cata Hasta luego Eh, lux Lux, lux Atento Va, nada Me voy a que probar Movimiento Joder, macho Que de cosas Venga, tú Y viene el otro También Bueno Me voy yo Me va ya, ¿no? Tío, no puede hacer Y viene Warwick También Su puta madre, tío Puta mierda, tío ¿Qué ha pasado? Lol, 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 lol Por poco, eh Dos No No Te lo estuneo No, pero no vayas a por él Si ha sido su Cuño Warwick Ya Le he metido al este Pero vamos Buah, y encima Zonias Olvídate Se está curando Buah, tío Es que se cura un huevo El cabrón encima Por Dios No, esa de Focos Mal idea Cómo he muerto Si no lo sabes tú He salido de mi ulti Tan matado Jodete 4-10 Madre mía Ostias Pues sí que me va mal, eh Qué bueno Voy a agregar 2-7 Riven, pero No No, la han pillado Uf Casi Ahí, vámonos Y encima Qué asco, Dan Qué asco de gente, tío Hoy no se están tocando Gente tan vacilón Es un normal, tío No Lol Te han dejado Curtío Esto es lo que pasa Que llega una Lux Que no tiene penas A P Te quita medio Dejadme al gordo Coño Que lo he pingueado La verdad No sé No sé si O sea Si disminuir El costo De la build De una DC De De Los ADC O En plan Nerfear los ítems De magos Más bien es eso Más que Nerfear a los ADCs A lo mejor Nerfear algún ítem De mago, tío Va bien Porque Tengo entendido Que si estaban tan jodidos Los ADCs En estas season Es por Por los mid Están bastante fuertes Los mid De la verdad Dejadme a Falete Coño Joder, macho Puta madre Ay, que pena Voy a Joder, macho Y se da toda la vuelta El cabrón Se da toda la vuelta Tío Pensaba hacer Flash Y E Para stunear Pero no encontraba La diagonal Uuuu Riven Uuuu Que pena Toque muertigna Tranquilo Tranquilo Riven Carrilea Dices Pero ya se la cuento De que Uuuu Venga Me quedo 5 segundos Algo Tiro Tiro Uuuu Buena Buena loco Mira Está en el convenient last Si hace flash La verdad es que Poppy es un campeón Que me encanta No está tan roto O algo No sé Aunque está roto Porque va 14-2 Eso es verdad Cuando lo estuve jugando Y tal Si que me doy cuenta De eso De que Está bastante Está fuertecillo Está bastante fuertecillo Pero No está en plan Re que te mega O pede En plan De esto que dice Buah Nerfiocha Pero si que está fuertecillo El cabrón Es que la Uuuu Me cago en su puta madre A toma Justo me salto Ay que buena Retirada Ha sido como Ah que bien Tengo La moneda Dame 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 Ahí está Toma Que guerra Qué guerra No me marcan Esta tía Pero Chicos Drake Hostias Esos que vienen Nada Esos que se van a hacer A ver Drake Deja Marfalete Ahí está No Y ahora ha muerto Uff Si la pillamos en un momento Coño Ah ya estoy muerto Ahí no puede hacer nada Tío No se cura tanto Si es el único positivo What do we can meet Riven Loca Tengo que defender esto como sea Tío Ten cuidado No 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 Si era eso Era para Más que nada Para Achantar No lo rompen Tío Con la puta Eso no lo podíamos defender Qué mierda Qué mierda No Coño No Qué asco Tío Qué puta mierda Qué salto Chaval Le cagas Se ha activado la W No Es que no se hace Es que se cura Dos Mira que el lane Quería salvarla Tío Pues salvarla Salvarle Pero al final La salida Pero si justo cuando Regene Resucita Le meto ahí la E Ten la empujo a Kata Un poco más Kata Salta y ya está Y vuelve en cero coma ¿Dónde va Kata? Pues nada chicos La partida en sí A mí me ha gustado bastante Aún Habiéndola perdido Me ha gustado bastante La partida Yo creo que En general A ver Desde luego Si la podemos haber hecho mejor Pero en bot tampoco Lo hemos hecho tan mal Uy ese barrisito Así que la partida La subiré Pero por eso Me ha rentado bastante Me ha parecido buena partida En general Ya sabéis que En sí Lo importante No es ganar A mí Mientras la partida Me rente tío Me lo he pasado Muy guay Wow Joder Que ostentame tío Ya ves No Un grupo Ay coño Hija de perra Ala Tú quita coño Ah maldito pajarito Tío Maldito loro Loco Pero Bueno Pues nada Ha estado bastante bien La partida Ha estado bastante Interesante A mí me ha gustado Así que ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la cancha Y en el comentario Si os ha parecido Y os aconsejo que os recomiendo Que jueguéis con Poppy Super Porque la verdad es que está bastante bien, es muy divertida Y bueno, chao